Como bien decía cuando empezábamos a plantear este segmento, cuando iniciamos el programa mejor dicho íbamos a hablar de una versión que salió nueva, una interpretación de Kurt Cobain, el ex líder de Unibana cuando ya pasaron 27 años aproximadamente de que ya no está en lo terrenal pero obviamente si todo el legado de su música y todo lo que ha hecho está presente en este caso, de la mano de lo que se denomina inteligencia artificial que ya hemos hablado en este blog en su momento trajimos acá sobre la mesa qué eran las redes neuronales, cómo funcionaban aplicaciones, etc fuimos desglosando todo eso para que cada vez en nuestra vida cotidiana entendamos un poco mejor a qué nos estamos enfrentando y con qué estamos interactuando no para meter miedo, no es para miedo sino para entender desconocer un poquito menos, esa es como la iniciativa de este bloque cuando hablamos de esas temáticas en este caso como bien les decía, de la mano de la inteligencia artificial se lo revive, digamos, al cantante para interpretar una canción que se la denominó Drawnet in the Sun que está creada a partir, como bien decía, de la magia porque me gusta decirle que es una magia de la inteligencia artificial en pocas palabras y haciendo memoria también porque cada uno que escuchó este bloque muy atento y tomó nota, si es posible también, como hace mi querida compañera que es posta que toma nota si lo hizo en su momento va a entender un poquito de qué estamos hablando en pocas palabras la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos por eso es inteligencia artificial nosotros le podemos enseñar cómo comportarse interactuar, digamos, entre todos esos elementos que les demos en este caso se usa un software que se llama Magenta esto está súper interesante para que sigan después cada uno en su casa investigando obviamente después que termine el programa un software que se llama Magenta que es el cerebro que está atrás de este proyecto pero, pero, para entenderlo mejor hay alguien que lo explica muy bien y de una forma muy simple más simple de lo que yo acabo de decir con otro par de términos pero se va a entender igual lo que dice y estamos hablando de Tomás García que él es un diseñador, es un artista es un curioso y también es un creador de contenido a quien yo recomiendo que vayan a YouTube y busquen Tomás García y chusmeen toda la falopita audiovisual como él le dice a todo lo que él hace, él habla y demás y explica ha trabajado en proyectos súper importantísimos y de marcas muy grandes también y está detrás de muchos proyectos que quizás usted señor a usted señor cuando prendía la tele lo estaba mirando bien vamos a escuchar lo que él dice y comenta sobre la inteligencia artificial y las redes neuronales para tomar atención y los invito a entrar a vorterixparaná.com porque si lo ven van a entender mucho mejor de qué estamos hablando el Magento Landry, como su nombre lo indica en Máquinas Aprendiendo son redes neuronales artificiales como conté en mi vida anterior que son alimentadas por información y pueden entender esa información catalogarla, procesarla, analizarla y sintetizarla o sea, emular lo mismo que lo que recibieron poder entender lo que están recibiendo y emularlo o sea, por ejemplo en este caso que vamos a hablar de imágenes pueden ser, esta red neuronal artificial puede ser entrenada con un dataset el dataset es esta librería de imágenes con muchas imágenes por ejemplo, con muchas imágenes de cara y esta red neuronal artificial en base a todos los patrones entender cómo está formada la cara humana puede generar caras nuevas si la entrenamos con gatos puede generar gatos nuevos o sea, la entrenamos con miles y miles de fotos la computadora empieza a entender ok, acá, acá, pim, 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 gato y le decimos, bueno, generar gatos nuevos y empieza a generarlos empieza a armarlos si la alimentamos con el estilo de un pintor va a poder transmitir ese estilo a otra imagen porque de vuelta, volviendo a lo mismo ¿qué hace esta red neuronal artificial? entiende patrones y sabe cómo aplicarlos en base, y esto es muy importante al entrenamiento previo que le dieron a esa red neuronal a cómo está entrenada creo que fue súper claro fue súper claro el ejemplo para quien se lo perdió a través del streaming de vortexparana.com va a estar pronto en las redes para que puedan entenderlo un poquito mejor y puedan presenciar a través de lo visual digamos lo que estaba hablando porque el ejemplo que él da para explicarlo es con aplicar la inteligencia artificial y el concepto de red neuronal etcétera a las imágenes en este caso el mismo concepto se aplica pero al audio entonces, ¿qué es lo que pasó? crearon hay un proyecto que se llama Lost Tapes of the 27 Club que en español sería Cintas Perdidas del Club de los 27 seguramente habrás escuchado una vez del Club de los 27 y fue creado por Over the Bridge se llama una organización canadiense que apoya a la comunidad de músicos y miembros de la industria musical en general que luchan con enfermedades mentales este proyecto de lo que vamos a escuchar a continuación forma parte de un álbum que hasta el momento cuenta con cuatro canciones que han sido realizadas a través del software de inteligencia artificial a continuación vamos a escuchar después de casi 27 años sin Kurt Cobain vamos a escuchar cómo sonaría una canción nueva un inédito digamos esto es como un inédito interesante hecho por Kurt Cobain prácticamente sin su presencia física escuchamos un inédito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!